La obediencia de Noé Imagínate, 120 años cortando árboles y haciéndole un barco a Dios Un barco de 600 codos de largo, o sea, 300 metros, 300 metros de largo, un codo es medio metro 120 años Noé con sus tres hijos caleteando esos argolones hasta terminar el arca ¿No te parece que esa es una obediencia bien larga, hermano Egar? Y por esa obediencia salvó al mundo antediloviano Y por esa obediencia salvó a su familia Se salvaron los tres hijos, se salvó la mujer y se salvó Noé Ocho personas en total por la obediencia del padre de familia Permite que, permita Dios que muchos padres de familia que nos están escuchando en este momento Se sometan a la obediencia ¡Gracias! ¡Gracias!